Entonces yo dije, de entrada me informaron que el profesor no era parte de eso. ¿Cómo? Pero suéltala. General, espérese, espérese, espérese. No, no, déjeme terminar, déjeme terminar, porque no me dejan que están manteniendo las cámaras. Entonces, cuando brotó esto, yo recibí la información, yo no hablé, esperé, esperé para ver si salía la verdad. Y no solamente son viejos, sinvergüenzas, que van a buscar jóvenes, señoritas, a esas reserves de nuestro país. Ahí también hay capo, inclusive hay uno que tiene cuatro puntos, ahí en Verón. Yo tengo toda esa información y no la voy a soltar. Pero en este caso particular, repito, los padres saben lo que ellas están haciendo y no le dicen nada. Y este es un recurso más fácil. ¿Qué hace una joven de 16 años que no trabaje, pero tiene un iPhone 12, 14, qué sé yo? De 50 mil pesos. ¿De qué? 50 mil y 70 mil pesos. Oye, oye, ¿qué? Por ahí es que andan. Entonces yo les explico a ustedes. Las ropas que usan, tú te puedes dar cuenta. Cartela Gucci. Que no es. Ropa Diga. Y no tienen trabajo. Entonces yo decía, en este caso, después que recibí la información, porque yo espero, yo no hablo inmediatamente. Comencé a investigar. Y comenzaron los chivatos míos de allá, de la otra banda, a funcionar. Y me dieron la información de que habían 35 jóvenes en esto. Cuando yo estaba allá, había muchísimas. ¿Cómo es posible que usted salga en carros de alta gama, montada en esos carros? Entonces yo dije, de entrada me informaron que el profesor no era parte de eso. Que él fue la carga que asumió el rol. Y eso no fue así. No fue así. Y se hizo cargo del problema. Entonces, yo les pedí a doña Miriam. Que hiciera una investigación pura. Y que quitara a Olga Dima, que estaba ahí. Cuando tú me hablas que tú vas a revelar. Tú vienes el negocio porque tú vas a darle información que es real, que corresponde. No tirar por el suelo con un comentario la dignidad de una persona. Y sobre todo de una muchacha, de una mujer, de una jovencita. Digo mujer por su condición de férmida. Por esta jovencita, esta menor. Donde ella no tiene ni voz ni voz en estos momentos. Donde ella no puede pararse de ahí y poder hablar y decir esto pasó. Qué bueno hablar y pararte. Qué bueno poner un título donde llame la atención, donde tú vas a hablar Eva Rabazada. Porque tú lo que estás hablando es una barrabazada. Porque si tú tienes la información y te duele tanto el caso de rebelar a los hombres. Ponte los pantalones como Tolentino y Johnny Vázquez. Como una Nuria Piera. Como una Alice Ortega. Que se ponen y se ponen viendo pantalones. Y se lo aprietan y abran las cosas como son. Y si hay que denunciar directamente a una persona para que se resuelva un caso. Lo dicen. Buen cobarde. Pero otro cobarde. Hablando hoy que la dirección de qué sé yo qué. Que tal institución correspondiente a qué sé yo cuánto. Que son unos cobardes que no hablan, que no investigan las cosas. Pero si tú eres ya un investigador. Porque tú te estás viendo como investigador y tú sabes todo. Habla tú y resuelve esa vaina. Resuelve el caso. Este caso envuelve un misterio. El cuento todavía no ha sido resuelto. Entonces yo dije. De entrada me informaron que el profesor no era parte de eso. El caso de Esmeralda. Aquellos que quizás todavía no lo conozcan. Pero todo un país está claro de lo que sucedió. Pero uno no sabe. Esta joven. Que se marcha de esta tierra. Que quizás si los padres hubiesen puesto la atención a ella. Se hubiese quizás salvado a esa niña. Quién sabe. Pero a mí me molesta que Percival Peña. Haya tomado. Este título. Para. ¿Cómo es posible que tú teniendo madre. Que imagino que viniste de una madre. Porque de otra cosa no viniste. Ahí es, pero. Yo tengo todo ese. Y quizás tienes hermanas. O primas. O tías. Tal vez ha sido una mujer. En este caso particular. Y por encima. Venir a decir que tú tienes que revelar tu propio negocio. Simplemente suponiendo. Porque si tú tienes la solución en la mano. A mi hijo. Ahí es, pero. Yo tengo toda esa información. No puede ser un juicio. No lo voy a hacer. No puede ser un juicio. Resuelva eso ya. Que es un caso. Que merece a gritos. Que sea resuelto. Porque lo pide y lo sigue el país. Que ni siquiera los mismos padres. Que son los responsables de esta vaina. Se han preocupado tanto por el caso. Es la sociedad metiendo presión. A las autoridades correspondientes. Somos nosotros que nos hemos tirado. La cuada. Porque cada día. Se ha buscado la manera. Lógicamente de callar. Eso lo sabemos. Pero no podemos venir. A tirar por el suelo laboral. De esa jovencita. Sin saber. La verdad. Eso le corresponde. Al departamento. De investigación. De este caso. El ministerio público. Está de frente. Fuertemente. Ante este caso. En estos momentos. Debería estar resuelto. El papá y la. Que vieron a su hija. Que llegó. Supuestamente con polves. Que llegó pálida. Con una palidez. Una jovencita. Que se sentó en una cama. Y el padre. Y no hicieron nada. Hay otro detalle. Que tú hablas. De ese negocio turbio. Que estaba. Esmeralda. A donde tú te refieres. Que. Que ella se manejaba. En un negocio turbio. Donde le proporcionaba. Carteras. Caras. Un buen celular. Buenas ropas. Buenos lugares. De luego. Para ella disfrutar. Y recrearse. Pero ¿quién te dijo. Que te refieres. Te lo reveló. Esmeralda. Es un sueño. Habrá muchos padres. Que te quede claro. Percival Peña. Que. Que complacemos a nuestros hijos. Que sabemos la necesidad de nuestros hijos. Y que cuando nuestros hijos quieren algo. Nosotros. Resolvemos. Buscamos la manera. De que no se le abran los ojos. En la calle. Por cualquier diparate. Yo tengo una hija de 15 años. Y mi hija. No se le abre los ojos. Ni con una cartera. Ni con un petido. Ni con una blusa. Ni con un pantalón. Ni con un celular. Ni con nada. Pero yo. He creado una conciencia en ella. He sentado a hablar. Y importante. Los padres. Tener comunicación. ¿Por qué tú no ves ese consejo? Dirígiste directamente. A los padres de ellos. Dirígiste a los padres. Que quizás en estos momentos. Están descuidando a sus hijos. Entonces yo dije. De entrada. Me informaron. Que el profesor. No era parte. De eso. ¿Cómo? No. Pero suéltala. General. Los padres ahora mismo. Necesitan tener más comunicación. Con sus hijos. Y déjame decirte algo. Percival Peña. Porque esto es para ti. Esos padres. No se ven que son. Unos pobretones. No son padres que se ven. Que no tienen. Aunque sea. Aunque sea cuesta con dos pesos. Porque tienen un colmado. Y tú sabes. La comida que se vende aquí. Porque aquí come diario. Es que es obligado a comer. Aquí el dominicano. Se mata por comer bebé. Oye. Hasta debajo de la tierra. Aparece ese dinero. Para comer y beber. Y no me digas tú. Que ese negocio. No le dije a ellos. Porque bastante bonito que se ve. Y bonito que se ve la casa. O sea. Han sacado su dinero. Y quién te dijo a ti. Que no. Que no haya sido su padre. Que le hayan complacido. Con comprarle su teléfono. O comprarle su ropa. Y mantener su niña bonita. Porque bastante bonita que es. Que era. Señores. Hasta aquí este video. Feliz fin de semana. Es un placer. Está con usted.